Buenos días, pues mira, aquí no sé lo que ha pasado hoy con el cámara, con el otro teléfono, que resulta que se ha estropeado, entonces vamos a empezar de nuevo, lo que pasa es que lo que he echado ya, pues ahora os lo comento. Bueno, en principio, es una cabeza de ajos que le he hecho en el microondas, para que el sabor del ajo no sea tan fuerte, y después he puesto un frasco de tomate mío, que estaba escaldado, y el aceite le he echado como 150 mililitros de aceite, y voy a ver, porque esto, a ver, la persona que me lo dijo es una amiga mía de alcohleche, de Lérida, y lo hace habitualmente, y entonces me dijo, pues mira, yo te lo voy a decir, pero más o menos es ajoboncubero. Bueno, entonces, empezamos, el ajo, la almendra lleva 100 gramos de almendra molida, y otros 100 gramos de avellana, ¿vale? Después lleva el aceite, lleva, ahora le voy a echar el vinagre, dos huevos, los pimientos, y este pan, veo, pues lo tengo aquí más que nada por si veo que sale muy caldoso, entonces es porque espeso un poco. Bueno, yo voy a echar aquí los pimientos también, le voy a echarle todo esto, porque es que no sé lo que ha pasado con el otro vídeo, pues que se ha estropeado, y ya está. Bueno, vamos a ver, y ahora yo voy a coger y voy a ir batiendo, bueno, la sal, me falta la sal, que no me he echado sal, sal también al gusto, más o menos, pues, no sé, habrá que echarle, bueno, así, si vemos que necesita más, pues echa más. El vinagre, pues también, al gusto, un poco al gusto. Voy a echarle un... Bueno, ahora, a ver, yo estas dos tajadas de pan las he frito por si acaso se queda muy claro, pero si no se queda claro, pues no hace falta echarle nada más. Bueno, ahora vamos a triturar, ¿verdad? A ver, esto, esto, es para los calzós, porque, a ver, esto es, ya lo sabéis que es por la zona de Cataluña, donde se hacen mucho los calzós, entonces, está, aquí, le están trayendo bastante aquí, y lo están gastando, las cuadrillas y eso, entonces, es para enseñarle cómo se hace la salsa romanesco, que la salsa romanesco es la que se unta el calzós. Yo hoy lo estoy haciendo porque la cuadrilla de mi hijo va a nacer, entonces, se la quiero hacer para que la prueben. Entonces, también recomiendo que esta salsa está muy buena con...